¿El aspecto político de la oposición va a tener la disposición para esto? Bueno, está Guillermo San Martín con el diputado Ramírez, Guillermo. Muy bien. Sí, Julio, estamos aquí con el diputado Guillermo Ramírez también para profundizar sobre esto. Diputados, lo que consultan en el estudio, es el momento de avanzar en la intentar un pacto fiscal bajo todas estas investigaciones en curso. ¿Cómo analizan ustedes desde la oposición? ¿Cómo estamos con la fiesta? Buenos días. Voy a partir por lo positivo del anuncio. Me parece muy bien el tema de la permisología. Es una cosa urgente que piden los pequeños empresarios, los que tienen una panadería y los grandes proyectos, por ejemplo, mineros. Buena noticia. Que el presidente hable de crecimiento y de inversión. Buena noticia. Que hable de gastar mejor la plata después de lo que ha pasado. Buena noticia. Las malas noticias son, primero, que hoy día el presidente no presentó un pacto. Porque, ¿con quién pactó? Si el gobierno no ha conversado con nadie. Con nosotros no conversó de lo que iba a proponer hoy día. Entiendo que con las pymes tampoco. ¿Con quién pactó? Por lo tanto, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Segundo, el presidente se había comprometido a presentar este proyecto por el Senado. Se comprometió en su cuenta pública. Dijo que lo iba a hacer antes del 31 de julio. Y no cumplió. Y nosotros vamos a estar muy atentos. ¿Si este proyecto descartó la insistencia? No, la descartó. Dijo que lo va a presentar por aquí, por la Cámara de Diputados. Lo cual podría, vamos a ver, ser ilegal. Si eso es ilegal, porque cuando se rechaza un proyecto no se puede presentar hasta dentro de un año, uno similar. Si eso es ilegal lo vamos a hacer ver. Porque saltarse la institucionalidad es otra forma de corrupción. Y acá nosotros tenemos que respetar la ley. Todos los gobiernos han respetado estas normas. Este gobierno no se puede saltar esa norma. Ahora, ¿en qué es lo que no se está disponible para avanzar por parte de la oposición en temas de lo que es mayor recaudación? Ustedes lo plantearon en su momento, que había herramientas, por ejemplo, el impuesto a los superricos, que no estaban de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, en medida de antievasión y ilusión. ¿Y esos aspectos quizás deberían manejarse de manera diferenciada? Mira, nosotros presentamos la semana pasada, el jueves, y claramente el presidente no leyó la propuesta. Una propuesta para aumentar la PGU a 250 mil pesos. Financiada de manera muy realista. Esto lo hicieron economistas y nadie salió a decir que era irresponsable. Todo lo contrario, todos dijeron que era financiable. 250 mil pesos sin subir impuestos. Eso vale 0,6 puntos del PIB. Y a través del litio, el royalty y programas mal evaluados, sobra la plata para... Y nosotros hicimos los cálculos, los presentamos. Sobra la plata para financiar aquello. Por lo tanto, no es necesario subir impuestos. Hoy día conocimos el IMASEC, un desastre. La economía chilena no levanta cabeza. Y como siempre, los más perjudicados siempre son los más vulnerables cuando la economía anda mal. Por lo tanto, le hacemos un llamado al gobierno a ver nuestra propuesta para aumentar la PGU sin esa alza de impuestos. Y lo segundo, si para el gobierno es verdad que la PGU es la principal motivación, es su principal urgencia, todavía no entendemos por qué no han acogido nuestro llamado de separar la PGU de proyectos de pensiones que no avanza. La PGU se la aprobamos esta semana al gobierno si lo separa. Esta semana lo aumentamos a 250.000 pesos si es que lo separa del proyecto de pensiones. Financiado con los 0,6 puntos del PIB en que está en la propuesta de la UDI. A veces da la impresión de que el presidente usa la PGU y que su verdadero fin simplemente es subir impuestos. Si eso no es verdad, que separe la PGU, lo aprobamos esta semana. No lo van a hacer, porque no es su prioridad. Su prioridad es simplemente subir impuestos y con eso van a seguir hundiendo la economía. Si el que lo está escuchando en este minuto, le voy a pasar el auricular al diputado, si se lo puede poner, diputado, porque le va a preguntar Monse del estudio. Diputado, hola diputado. Pero el tema es, dice que el único objetivo del gobierno es subir impuestos. ¿Pero subir impuestos para qué? ¿Por el solo hecho de subir impuestos? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago, porque si el gobierno dice, mi prioridad es la PGU, hay como financiarla y hay como aprobarla y aumentarla esta semana. Pero por alguna razón que a mí me cuesta entender, no lo hace. A mí me da la impresión de que la PGU, Monse, es simplemente el argumento, la razón, el arma que usa el gobierno para tratar de convencer a la gente de que hay que subir impuestos. No es necesario. Fíjate, Monse, que la PGU, aumentarla a 250.000, cuesta 0,6 puntos del PIB. Los organismos internacionales han dicho que en Chile los programas mal evaluados, los que no sirven para nada, representan 1,5% del PIB, es decir, casi el triple. Nosotros lo que hemos dicho es, de esos programas mal evaluados, para no generar una catástrofe en el mundo público, solo saquemos 0,2 puntos del PIB. Luego del Royalty, que ya aprobamos, y cuya plata todavía no hemos visto que la vamos a gastar, del Royalty saquemos otros 0,2 puntos del PIB. Ahí van 0,4. Y del litio, que recauda 5.000 millones de dólares y que solamente el Estado se está gastando 2.000, saquemos otros 0,2 puntos del PIB. Ahí están los 0,6 para aumentar la PGU sin aumentar impuestos. Y eso se puede hacer esta semana. Pero el gobierno no lo hace. Entonces a mí me da la impresión de que finalmente su prioridad no era aumentar la PGU. Porque si fuera, ¿por qué no acepta nuestra oferta de aprobarla esta semana? Bueno, un tema es la PGU, otro tema es el pacto fiscal, que es un poco más robusto, un poco más grueso. Siempre se ha hablado esto de separar estos proyectos, ¿no es cierto?, para poder caminar rápidamente en el de la PGU. Yo creo que un tema que no se puede zanjar ni cerrar, hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que discutirlo. Si realmente la prioridad es, si en algo hay acuerdos y en algo hay desacuerdos, a lo mejor es conveniente avanzar en los temas que hay acuerdos para ir sacando el limpio. Ahora le pregunto directamente, diputado, ¿este era el minuto, este contexto que tenemos hoy día, enrarecido por la corrupción, ¿es el contexto para justamente hablar o exponerle a la ciudadanía este pacto fiscal? Mira, claramente la ciudadanía hoy día estaría llana, feliz, contenta y miraría con buenos ojos que la parte de la propuesta del presidente que dice vamos a gastar mejor. Vamos a cuidar la forma en que nosotros usamos los recursos públicos de los chilenos. Obviamente que eso es una buena noticia, sobre todo en el contexto de los casos de corrupción que estamos viendo. Pero no es una buena noticia para los chilenos que digan que el Estado tiene que recaudar más. Porque este gobierno ha demostrado que no administra bien la plata de los chilenos. Y que quede claro, aunque el presidente diga y repita una y mil veces que acá los que pagan más son los más ricos, cosa que es cierta, al final eso afecta a todos los chilenos, porque afecta la inversión, eso hace que afecte el crecimiento, y ahí están los sueldos de todos los chilenos, está la capacidad de generar empleo. Por eso nosotros nos esforzamos por hacer una propuesta para financiar la PGU a 250 mil pesos, gastando mejor, reordenando los gastos del Estado y no simplemente subiendo impuestos, para evitar ese lado negativo que tiene el alza de impuestos. Vamos como aquí... El tema de dialogar, simplemente decir una cosa, el presidente en la cuenta pública dijo que iba a insistir por el Senado. Eso lo obligaba a conversar con los senadores y a llegar a un acuerdo con los senadores. Finalmente no se hace aquello, no se cumple con esa palabra, porque el gobierno nunca se sentó a conversar con los senadores. Por alguna razón rehúye los acuerdos. Y esto de que finalmente decían no hacerlo por el Senado, al final es una señal de aquello y es una mala noticia que el presidente nuevamente no cumpla con lo que anuncia en la cuenta pública. Como Pancho Vidal es el único oficialista del panel, va a tener que dar la palabra a él y después a Carla para que retruque o no, si es que tiene algo que retrucarle al diputado. O sea, tendríamos que hacer el programa hasta las 4 de la tarde para recercar todas las cosas que ha dicho el diputado. Pero cuando termine el 10 minutos, le quiero decir al diputado que la propuesta de la UDI, el magnífico Marcela respondió diciendo que vienen bien los números. Porque la propuesta de la UDI significa descansar en el litio. El litio todavía no es un recurso que nos puede garantizar permanentemente ingresos. Tanto es así que en un año el litio cambió en un 50% su valor. Segundo, la UDI sostiene que hay que sacar la plata del Royalty. La plata del Royalty ya está asignada. Primero, 500 millones de dólares, un tercio del Royalty, le van a llegar a las 16 regiones, a las 32 comunas mineras, a las 302 comunas más vulnerables, plata para la inversión. Y los mil millones que sobran, no sobran, van para el Canadieno, la PRI y la Seguridad Ciudad. Tercero, para que la gente entienda qué es lo que quiere el presidente específicamente. Quiere aumentar la PSU a 2.50. Aquí hay un problema de número. Según la autoridad económica, el ministro Marcel, eso cuesta 2.500 millones de dólares. Quiere el presidente aumentar en un 20% el per cápita municipal, para gente que se atiende en el consultorio, para que haya más especialistas. Eso significa 1.400 millones de dólares. Quiere reducir en un tercio las listas de espera, eso cuesta 1.200 millones de dólares. Quiere atender la salud mental, 150 millones de dólares. Quiere crear el sistema de cuidados para los que están postrados, pagarle a las mujeres que cuidan. Eso cuesta 217 millones de dólares. Y quiere 1.000 millones de dólares para recortar carabineros, para más patrullas, más infraestructura. Esos son los 8.000 millones de dólares. Y finalmente, Bonsi, Julio y Guillermo, cuando se habla que los impuestos, ¿saben ustedes a quién se le pide este aporte? A 20.000 chilenos que son los súper ricos del Chile. ¡20.000! ¿Y saben ustedes a quién más se le pide aporte? Al 3% de chilenos que ganan más de 4 millones de pesos al mes. El 97% de los chilenos no paga un solo peso en esta reforma chilena. Ven, un segundito Pancho, vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con esta conversación. Volvemos acá, estamos con Vidal Rubilar Ramírez Naranjo. Se tiene que ir el diputado Ramírez para que pueda cerrar, por favor, Guillermo. Gracias. Los dos se llaman Guillermo, así que... El diputado ha tenido la paciencia porque quiere responderle a Francisco Vidal. Bueno, primero, sobre el tema del arma, simplemente pasar un mensaje. El gobierno tiene la oportunidad de legislar en esta materia porque estamos todos de acuerdo en que ese tipo de cosas no se pueden repetir y que hay que legislar. El gobierno pasado no tuvo esa suerte porque la oposición le votaba en contra a todos los proyectos de seguridad. Este gobierno sí tiene esa suerte y el llamado al gobierno es que aproveche y legislemos para que este tipo de cosas que se vieron hoy día en el liceo, que un alumno muestra un arma, no se vuelva a repetir. Y sobre el tema del tema tributario, yo simplemente quiero decir una sola cosa. Yo entiendo que muchas veces los que están viendo el programa dicen, bueno, ¿quién tendrá la razón? Algunos dicen que esto afecta a la economía, otros dicen que la reforma tributaria va a solucionar miles de problemas. Francisco Vidal usa el mismo argumento de siempre. Él hace un listado de las cosas que Chile necesita y luego dice, esto se soluciona cargándole la mano a los más ricos. Es el mismo argumento de siempre. En 2014 se usó ese argumento, no sé si ustedes se acuerdan, que hablaban de que a la reforma tributaria del ministro Arena se oponían los poderosos de siempre, los ricos de siempre. ¿Y qué fue lo que pasó? Puros datos. Chile tenía como récord tres años de inversión negativa en la época de la UP. Ese triste récord se rompió con la reforma del ministro Arena. Cuatro años seguidos de inversión negativa. Los 30 años de bonanza económica de Chile se acabaron ese día que se aprobó la reforma tributaria de Arena. China recaudó la mitad de lo que se suponía que iba a recaudar. Por lo tanto, no se lograron solucionar todos los problemas de los chilenos. Y lo peor, Monse y Julio César, y también Pancho y Carla, lo peor de todo es que si esa reforma no hubiese existido y Chile hubiese seguido creciendo a la tasa que estaba creciendo, hoy día tendríamos más recursos en el Estado para hacer frente a los problemas que hoy día tiene Chile. Fíjense, hoy día con tasas más altas tenemos menos recursos. ¿Por qué? Porque la torta es más chica, porque el país dejó de crecer. Y si el Estado se lleva siempre el 20% de la economía, cuando la economía deja de crecer, el Estado no recauda más. Por lo tanto, si el ministro Arena no hubiese presentado esa reforma, hoy día tendríamos plata para la PGU y muchas otras cosas, pero lamentablemente no la tenemos por esa mala reforma. Y lo que hoy día nos propone este gobierno es repetir aquello. La economía chilena se está achicando, la cesantía está aumentando, los puestos públicos están aumentando, los funcionarios públicos, porque es una forma de combatir la cesantía. Diputado, y después de eso una reforma... ¿Y después de eso una reforma? ¿Por qué los sueldos están estancados? Diputado, y después de todo lo que dice usted, de todo su planteamiento, después de eso una reforma tributaria, después de crecer... Porque la cifra no miente y no puede haber un país, ¿no es cierto?, que recaude lo que recauda Chile, desarrollado medianamente con dinero para poder hacer lo que debe hacer un país decente, ¿no es cierto?, una buena salud, vivienda, educación. Entonces uno entiende que a lo mejor usted dice, bueno, como está Chile, hoy día no, pero después de todo lo que usted dice, para que crezca, para que se desarrolle... En algún momento hay que hacer una... En algún minuto tenemos que llegar a los números de los países desarrollados, ¿no? Bueno, en Europa ahora se están llegando a un acuerdo para que ningún país tenga un impuesto a las empresas que sea menos del 13%, porque hay países como Irlanda que tienen impuestos bajo el 13% y se llevan toda la inversión. Ellos están hablando de tener en un 13% los impuestos, subirlos a un 13%. ¿Sabe usted cuál es el impuesto a la empresa en Chile? 27%. ¿Ustedes sabían que el impuesto a las contribuciones, las patentes de auto y todo eso no existe en Estados Unidos? ¿Ustedes sabían que en Estados Unidos hace algunos años se bajaron los impuestos a las empresas a la mitad y no se han vuelto a subir, estoy hablando hace 10 años atrás? Entonces, cuando dicen que Chile tiene los impuestos más bajos del mundo, es la misma mentira que cuando dicen que Chile es el país más desigual del mundo. Pero Estados Unidos con todo eso, el gasto público es 36%. Con todo lo que usted dice, el gasto público es el del 36% y de Chile del 26%. Mire, Chile el 26%, Uruguay el 32%, Estados Unidos el 36%, Australia el 37%, Canadá el 40%, Noruega el 45%, Suecia el 50%, Dinamarca el 57%, Finlandia el 58%. ¿Y sabe? Estados Unidos 10 puntos más internacionales. Esa es una explicación muy sencilla. Pero es otra es una explicación muy sencilla y la explicación es que si una persona gana 500 mil pesos al mes, no paga impuesto. Si empieza a ganar esa persona 2 millones de pesos al mes, paga harto impuesto. En esos países se recauda harto porque hay mucha gente que tiene buenos salarios. Y eso se logra con crecimiento económico. En Chile, mucha gente, la mayoría, no paga porque no tiene salarios no suficientemente. Mi pregunta, diputado, mi pregunta es concreta, por eso. El crecimiento genera más recaudación, eso es lo que trato de decir. Yo le pongo todas estas cifras que son cifras en el mundo. Chile es el que menos gasta. Entonces, en algún momento hay que dar el paso. Yo entiendo lo que usted dice, este no es el momento, estamos mal económicamente, no estamos creciendo. Pero en algún momento, si se concreta lo que usted dice, ¿usted siente que hay que dar ese paso? ¿O nunca ese paso se debe dar? Bueno, César, es que yo no me di a entender. Suponte que hay 10 personas. La realidad de Chile es que una de esas personas paga impuestos. La realidad en Dinamarca es que 9 de las 10 personas pagan impuestos. Entonces, aunque tengan las mismas tasas, no es que Dinamarca tenga más tasas, aunque tengan las mismas tasas, Dinamarca recaudaría 9 meses más que Chile. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es lo que pasa aquí, pero hay un elemento... Si queremos recaudar más, es importante que los chilenos estén mejor. Pero hay un elemento que está dejando fuera y no hay que hacer trampa en eso. Que Chile es 10 veces más desigual que Dinamarca. Entonces, ese es un tema... Justamente porque los sueldos son bajos. Sí, pero el fondo... Pero con sueldos bajos, nos está hablando que la distribución... Es el mismo problema. Sí, pero Guillermo, diputado, la distribución de la riqueza en Chile es 10 veces peor que la de Dinamarca. Entonces, la diferencia entre los grandes patrimonios y los sueldos bajos es abismante. Y eso, estamos en el índice Gini. Entonces, no solamente es un tema de que suban los sueldos, que es algo que todos queremos, sino que, de verdad, la diferencia... No, es que sí es un tema de que suban los sueldos, Montse. Porque los países que han logrado mayores niveles de igualdad, lo que logran es que la clase media tenga mucho más de lo que tenían antes. Mira, si es cosa... Para las personas... Esto es súper intuitivo. Cuando uno ve en una película un barrio de clase media en Estados Unidos, tiene un auto estacionado afuera, una casa bonita, como un garage donde meten el auto. Así vive la clase media en Estados Unidos. Entonces, obviamente que el Estado recauda más. Y obviamente que si tiene una clase media con ese poder adquisitivo, tienes menos desigualdad. Lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestra clase media pase de la precariedad que hoy día tiene a una mejor situación económica. Y eso se logra con crecimiento económico. Veamos qué dice Pancho Vidal. A ver, es impresionante escuchar a Guillermo Arroyo. Vaya muy bien.